Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por su compañía. Vamos al detalle de las informaciones. En esta edición tenemos información en vivo. Josué Vargas se encuentra en la Asamblea Legislativa, donde se lleva a cabo la elección del defensor de los habitantes, Alberto Cuadra está en una gasolinera en San José para hablarnos sobre el sello de calidad en esos establecimientos y Rodrigo Guevara está en el set de NC11 para hablarnos sobre el aumento del sector ganadero. Bien, entonces pasamos a las informaciones. Adquirir productos en comercio de su barrio le saldría más barato que ir al supermercado. El ahorro podría ser de hasta 4.000 colones, según lo determinaron en el Consejo Nacional de la Producción. En esta carnicería, algunos de sus clientes tienen más de 20 años de comprar. Según un estudio, compra productos en las verdurerías de los barrios, así como carnes en las carnicerías. De estos mismos sectores le podría salir más barato. ¿Qué prefieres acá, digamos, estas carnicerías? Sí, porque por la calidad y precio. Siempre se fija mucho en la de precio y todo eso, a ver cuánto está la diferencia. Sí. Y sí, sí, ve diferencias, en algún lado está más caro. Pues sí, o sea, sí, por lo general compro aquí y en otras ocasiones voy y con la calidad de la carne también. En la feria para lo de las verduras, ¿verdad? Y los ahorrotes, los busco donde estén con mejor precio. Han dicho, digamos, algunos estudios que sí, los supermercados son un poco más caritos, ¿verdad? Está muy equilibrado. Ya sea en la feria del agricultor o bien ir a la carnicería, le podría ahorrar hasta 4.000 colones en comparación con un supermercado. Por ejemplo, si usted va a un negocio de estos y compra un kilo de aguacate, uno de tomate, uno de papa y un kilo de huevos, podría costarle 9.200 colones. En el supermercado hicimos la comparación y puede costarle 12.885 para una diferencia de 3.200 colones. Lo mismo si trata de comprar carne. Un kilo de chuleta, un kilo de bistec, uno de carne molida y uno de pollo tendría que pagar 18.790 colones. La suma en un supermercado llegaría a más de los 20.000. La variación que ha habido en precios es por el tipo de cambio en el dólar. ¿Y eso beneficia, por supuesto, al consumidor? Ah, el consumidor está feliz porque nosotros le vamos bajando los precios y ellos, a todos, a todos no funcionan los precios bajos. Las salas, a 1.990. Es un precio muy accesible para el público. Entonces, de ahí la gran aceptación del público en este lugar. En Costa Rica el CNP registra 70 ferias del agricultor y todos los bienes publica un informe. Para que usted compare dónde es más barato comprar y dónde podría sacar más provecho a sus colones. Y los diputados de Limón denuncian que el hospital Tony Facio está hacinado y no tiene las capacidades básicas. Reclaman muertes de pacientes recientes en salas de espera. Voceros de la Caja afirmaron que el nuevo hospital no está entre las prioridades por falta de presupuesto. Este fue el mensaje que dio el presidente de la República, Rodrigo Chávez, en Limón, meses atrás. El último informe de la Caja Costarricense Seguro Social sobre el estado del hospital Tony Facio, para decirlo diplomáticamente, me indignó. Sí, yo me indigno cuando veo injusticias. También me impregnó de un apremiante sentido de urgencia. La preocupación del presidente respecto a la construcción del nuevo hospital de Limón está lejos de concretarse. La presidenta de la Caja del Seguro Social, Marta Esquivel, afirmó a los diputados que integran la comisión de esa provincia que no hay planes a un futuro cercano para construir el nuevo hospital debido a falta de recursos. Primero indicar que la presidenta nos dice hoy que está en el último nivel del portafolio de inversiones. No hay claridad tampoco con el financiamiento y pues eso será un tema trascendental en este año. Y es que los legisladores llamaron a cuentas a los jerarcas de la Caja para que se refirían a la situación de hacinamiento del hospital Tony Facio, en donde algunos pacientes murieron en apariencia mientras esperaban a ser atendidos en meses recientes. Además hay múltiples quejas de parte de los pacientes. ¿Por qué mentirle a la gente? Sabemos en las condiciones que está el hospital Tony Facio Castro, que a la vez también se le agradece el servicio que brinda en emergencias, pero necesitamos más especialistas. Las declaraciones están bien, pero no nos están trayendo soluciones. Solo están hablando de planificación y la población ya lleva muchos años afectada por los servicios de la Caja. Entre los proyectos de infraestructura que tiene la Caja en un futuro cercano están los hospitales de Punta Arenas y Turrialba, los cuales se financiarán a través de la Reserva del Seguro de Salud. Y por increíble que parezca, el caso conocido como ICE Alcatel, que inició en el año 2004, aún se discute en los tribunales de justicia de Goicoechea. De acuerdo a la Procuraduría General de la República, esto se debe a que después del año 2011 se separó la parte penal de la parte civil. En su momento se acusó a la empresa francesa por pagar 17 millones de dólares en Dávidas para ganar una licitación de 400 mil líneas celulares. Es claro que no hay ninguna base para la parte del reclamo civil. De manera que lo que tenemos que ver es que la propuesta que esté haciendo el Ministerio Público y el ICE sean lógicas para aceptarlas, porque el daño que se ha infligido es muy grande por tantos años. Y tenemos que ver que eso está en juego. Para este momento, el Estado ha recuperado la suma de 12 millones 300 y un poquito más de dólares, lo que representa cerca de 6.900 millones de colones. También es importante aclarar que en este caso no existieron daños materiales, sino que lo que se ha recuperado ha sido por daño social, daño social a raíz de hechos de corrupción. Por otro lado, también el Instituto Costa Ricense de Electricidad ha recuperado cerca de 11 millones de dólares. Hoy las autoridades de Hacienda denunciaron que un banco con presencia en Panamá y Costa Rica defraudó al fisco en más de 11 mil millones de colones. Todos los casos mayores a los 230 millones de colones en defraudación fiscal serán enviados al Ministerio Público. El primer caso de presunta evasión fiscal corresponde a un reconocido banco privado del país, que en apariencia durante siete años defraudó el fisco por más de 11 mil millones de colones. Asuntamente sería una extracción de utilidades a través de dividendos. Es el no pago del impuesto a los dividendos, pero eso es, como le digo, una presunción. La maniobra es conocida por tributación, pero no la detectaron sino hasta septiembre del 2022 a través de una denuncia anónima. Es por eso que tributación inició con un nuevo plan para declararle la guerra a los evasores fiscales. Vamos a crear un cuerpo de 15 fiscales específicamente para este tipo de fraudes y estaríamos reforzando con inteligencia de la Policía de Control Fiscal para poder llegar y asegurar mucho mejor la información que estaríamos enviando al Ministerio Público. Junto al caso del banco, presentaron dos denuncias ante el Ministerio Público por presunto fraude fiscal de parte de grandes empresarios. En total, el Ministerio Público acumula 23 casos por evasión fiscal con un perjuicio económico de 27 mil 400 millones de colones. Ninguna investigación ha llegado a juicio. El primero de estos suma 20 años sin una resolución. Mire, estamos a partir de ahora en un proceso de conversación con el Ministerio Público para ver cuáles son las necesidades que ellos tienen, qué podemos hacer nosotros desde el Ministerio de Hacienda para asegurar una gestión más ágil de estos casos. Es una injusticia eso, que la persona más débil tenga que pagar impuestos y los altos. Nos obligan a pagar, a nosotros nos obligan a pagar impuestos, nos obligan a pagar esto y nosotros cumplimos, fallamos un tirito y nos están embargando todas las cosas. Y lo que yo veo desde hace tiempo, yo quería decirles, disculpen la palabra, no sé si irá a salir el poco de ladrones que hay arriba, porque sinceramente sabemos que hay mucha gente que arriba está robando, se sabe bien claro que está robando y el gobierno no hace nada. Con 11 mil millones de colones se podrían brindar 1.300 soluciones de vivienda y 23 mil becas para ciudadanos de secundaria. El Ministerio de Hacienda hace un llamado a las personas para que denuncien de manera anónima a través de la plataforma Denuncie Ya. Hoy fue la fecha fijada por los diputados para escoger al nuevo defensor o defensora de los habitantes. En la Asamblea Legislativa está Josué Vargas, quien nos comenta cómo se organizan con la escogencia del nuevo defensor. Adelante, Josué. Muy buenas noches, doña Greta. Así es, para hoy está previsto definir quién sería el nuevo defensor o defensora de los habitantes. Sin embargo, la votación se pospuso para el próximo lunes. Junto a mí se encuentra la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, que nos va a platicar un poco sobre esta decisión. Muy buenas noches, Sofía. ¿Cómo está? ¿Cuál es la razón por la cual se pospuso para el lunes? Sí, lo que me parece es que no hay un acuerdo de fondo. Recordemos que para poder elegir a la Defensoría de los Habitantes, la Comisión de Nombramientos identificó una terna a partir de una metodología y en esa terna han llegado cuatro opciones. En este momento, ninguna de las cuatro opciones parecería tener la mayoría requerida. Nosotros, como Frente Amplio, lo que hemos decidido es que no vamos a votar por Eric Ulate. Consideramos que ha sido muy complaciente con los intereses de las autobuceras y consideramos que es un peligro que está en la Defensoría. Y, por lo tanto, lo que hemos decidido es que, de forma estratégica, vamos a procurar votar por la segunda opción más potable con tal de que no quede Eric Ulate, aunque en realidad ninguno de la terna nos agrada al 100%, hay que ser muy claros. Y lo que sí es cierto es que la sesión hoy se levanta con varios usos en la palabra, precisamente porque yo creo que todavía no hay un consenso y las fracciones requieren hablarlo un poco más. Veremos qué pasa el lunes. Laura Arguedas está como segunda o primera opción. ¿Votarían ustedes entonces por ella en caso de que sea la segunda opción? Mira, te cuento que todavía no existe un consenso pleno sobre un nombre de una segunda opción porque, de hecho, hay compañeros de otras fracciones políticas que están diciendo, por ejemplo, dos compañeros del PLP que dijeron, no nos gusta ninguno la terna. Sabemos que hay dudas, inclusive, dentro del propio PUSC. Sabemos que hay dudas dentro de otras fracciones. Y yo lo que creo es que las fracciones van a tener que conversar un poquito más durante estos días, este fin de semana, mañana viernes, el lunes de la mañana, a ver si el lunes ya podemos tomar una decisión. Muchas gracias a Sofía Guillén del Frente Amplio, que nos comenta que la decisión para nombrar al nuevo defensor o defensora de los habitantes se posfundrá el próximo lunes, ya que hasta el momento no hay una opción que alcance la mayoría. Hasta el día de hoy, Eric Culate tenía el apoyo, o tiene más bien el apoyo de la mayoría de las fracciones. Entre estas se encuentra Nueva República, el PLP, el PUSC y también el Partido Oficialista. Mientras que Laura Arguedas, quien era candidata a la vicepresidencia de Liberación Nacional, suma votos por parte de Liberación Nacional y podría recibir los votos del Frente Amplio en caso de que se mantenga como la segunda opción. Esto entonces quedará para lunes para definir al próximo defensor de los habitantes por un plazo de cuatro años. Por supuesto, aquí en NS11 les tendremos toda la información. Desde la Asamblea Legislativa, este fue un reporte de Josué Vargas para NS11. Josué, muchísimas gracias por esta información. En otros temas, dos mil familias no tuvieron la oportunidad de conseguir una casa de interés social el año anterior. Esta disminución refleja una caída de 118 mil metros cuadrados de vivienda nueva en el país. Más de dos mil familias no tuvieron la posibilidad de acceder a una vivienda de interés social durante el año 2022. Así lo confirma un informe del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, revelado este jueves. Tenemos cuatro años de que viene en caída, pero este año, en el 2022, la caída es casi de un 25% respecto a lo que es el 2021. Y el 2021 ya era el más bajo de los últimos cuatro años. La necesidad de invertir en vivienda de interés social es vital, no solo por lo que representa el sector construcción, sino por cómo se solucionan los problemas sociales en nuestro país. Hemos sido un país líder en América Latina en el tema de vivienda de interés social y lo estamos perdiendo. La construcción de vivienda social en el 2021 fue de 10 mil 146 casas, mientras que en el 2022 fue de 8 mil 34 viviendas, lo que refleja una disminución del 20%, representado en 2 mil 122 casas. Otro aspecto, dado a conocer, tiene que ver con la disminución en la cantidad de obra pública ejecutada. Entre las estadísticas que llevamos y el registro que tenemos, esa es la preocupación. Un 7.8% es absolutamente deficitario y ahí es donde el gobierno de la República tiene que hacer su mayor esfuerzo para invertir en obra pública. Si queremos que el país realmente surja, que el país se desarrolle, si no hay obra pública, eso será una utopía. También, en cuanto a metros cuadrados, hay zonas que vislumbran un mayor crecimiento este año. Los cantones de las zonas costeras, principalmente en Guanacaste, como Liberia, como Santa Cruz, como Carrillo, registraron en el año 22 un dato muy importante de metros cuadrados, no solo de obras constructivas, sino también de infraestructura. Eso podía prever algún desarrollo mayor en esa zona. Lo mismo en el Pacífico Central, como Garavito y Punta Arenas. Y en el caso de Lagam, cantones como Alajuela, como el mismo San José, han registrado datos importantes. Sobre el detalle del tipo de obra, la que más acumula más cantidad, destaca la habitacional con un 41%, seguida de infraestructura en un 21%, comercial con un 19% e industrial en un 9%. Guanacaste, San José y Heredia son las que tienen mayor crecimiento en metros cuadrados con relación al 2021. Los extranjeros que deseen homologar su licencia de conducir deben sacar una cita previa para este trámite. Las citas para homologación se habilitan la última semana de cada mes en las diferentes sedes de educación vial. El costo de este trámite es de 5.000 colones y se realiza una vez que se le haya aprobado el trámite, no antes. También puede sacar la cita llamando al siguiente número telefónico, 9000-626353, el cual tiene un valor por minuto. Un tramo de 400 metros del recién inaugurado viaducto de circunvalación en Tibás es usado para realizar piques de motociclistas, según denuncia el alcalde de ese cantón. La falta de iluminación y de oficiales complica la situación. A menos de una semana de estrenado el tramo de circunvalación norte entre la Uruca y Tibás, ya se registran piques de motociclistas en un tramo de 400 metros. Así lo dio a conocer el ayuntamiento de Tibás, quien además señala las carencias existentes de iluminación. Lastimosamente esto era ya algo avisado. Una carretera que en horas de la noche hay poco o porca circulación, ya tuvimos un grupo grande de motociclistas haciendo piques aquí en la carretera. Dejaron marcados en varias aceras y en la carretera se da cuenta usted donde quedó marcado los frenazos y este tipo de cosas y esto era lo que ya nosotros estábamos pensando que nos iba a suceder. Pese a que durante el día es normal la presencia de oficiales de tránsito en varios puntos e intersecciones, esta situación al parecer varía después de las 8 de la noche. El tramo donde practican los piques se sitúa 100 metros antes del cruce del tren en Colima de Tibás, donde no existen casas cercanas. David, acá notamos que es uno de los puntos donde al parecer, bueno, queda muy evidente de que hicieron algún tipo de recorrido, pareciera que es una motocicleta. Indiscutiblemente sí, aquí quedó marcado, vean el tipo de movimiento que hace. Directamente por su rango de viraje, el esfuerzo de la motocicleta es la que dejó la marca en el pavimento y esto significa que estuvieron en una llanta dando vueltas aquí en el lugar. Imagínense qué peligroso que un carrito venga y se encuentre de frente a una motocicleta en su carril. Don David, ¿se estarían aprovechando de que esta zona es más solitaria por el hecho de que no hay viviendas cercanas? Indiscutiblemente que sí, en horas de la noche para venir a hacer lo que a ellos les gusta hacer y hacer esas demostraciones entre ellos mismos. Y lo peor de todo es que no podemos decir que fueron cuatro, que fueron cinco, sino son grupos grandes. El municipio local espera mayor coordinación con otros cuerpos policiales y de emergencia para que existan más controles en la zona. Este tramo de 1.4 kilómetros forma parte del proyecto de Circunvalación Norte, el cual será inaugurado por etapas. La policía inició un plan para demoler lugares dedicados a la venta y consumo de drogas. Las autoridades detectaron una proliferación de sitios en áreas públicas. Son peligrosos los sitios que albergan el consumo y la venta de drogas en la capital. Ubicados en zonas públicas son el dolor de cabeza para los vecinos. Saben que una vez instalados, nadie los sacará y ni siquiera ellos podrán pasar. Aquí no falta, siempre en todo lugar. Sí, al agua allá de la... ahí llegan a quemarla. ¿Y ese poco foco de seguridad, cómo lo ve usted? No, de seguridad... todo el día pasa la patrulla, pero es poco. La noche es terrible, la zona... toda esta zona de aquí es muy conflictiva. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Mucho asalto, hay demasiado indigente en la zona. En San José existen más de 500 sitios dedicados al consumo de drogas. Crack y la nueva droga TUSI son los principales productos. Cada uno de estos pueden hacer hasta un millón de ganancia para grupos narcos como Lola, el más fuerte actualmente en la capital. Termino nuevamente un área pública, la cual es el Parque 25 de Julio de Sagrada Familia. Dicha área estaba siendo ocupada por indigentes, extranjeros indocumentados, consumidores de droga. La labor se realizó por medio de la Policía Municipal y servicios ambientales en áreas de la limpieza y seguridad de los habitantes de la zona. En los últimos días, la Policía ha desarticulado 32 lugares tomados por indigentes, sobre todo tras denuncias de los vecinos que, cansados al fin, se negaron de que la delincuencia siga apoderándose de sus barrios. Y la Policía de Control de Drogas contabilizó casi 2.000 kilos de marihuana que transportaban en un semisumergible. Por este caso, se detuvo a los tripulantes a casi 100 kilómetros de Playa Flamingo, en Guanacaste. Es la primera vez que se detiene la embarcación, la droga y a los tripulantes. En este caso, eran dos nicaragüenses y un costarricense. 3.500 migrantes nicaragüenses ingresarán al país de manera regular. Les garantizarán estatus migratorio por el tiempo que van a laborar en Costa Rica. Por el puesto fronterizo de las tablillas en la zona norte de nuestro país, pasarán estas personas nicaragüenses a quienes les darán un documento que garantice el estatus migratorio regular, por el tiempo que fueron solicitados por la empresa respectiva. Bueno, para las personas migrantes, tener acceso a sus derechos laborales, tener acceso a los servicios públicos, por ejemplo, el sistema bancario, el sistema de salud. Para los empresarios, pues, tener regularizado a su población. Muchos de estos empresarios exportan a países extranjeros que quieren reportes de que no existe violación a las leyes laborales. Esto les permite tener esa constancia. En total, por los distintos puestos fronterizos del país, ingresan entre 8.000 y 9.000 personas extranjeras a laborar. Una regularización en el país va a apoyar a las empresas también, asegurar que ellos también están siempre utilizando todos los procesos regulares para el país y también cualquier certificación que necesitan. Antes de contar con este sistema, las personas esperaban hasta 11 meses para recibir su documento migratorio, mientras que ahora el proceso completo dura cerca de 20 días. Si no, porque lo que le permitimos es al sector privado dinamizar la economía de nuestro país al tener la cosecha en cada una de sus fincas. Y además de eso, darle a ellos un cumplimiento y una cobertura en el tema de derechos humanos. Además, se habilitarán una ventanilla de atención para que las personas reciban en ese mismo instante el documento de identificación que les permite elaborar en el país. 6.23 minutos de la tarde. 50 estaciones de servicio no cuentan con el sello de calidad de la ARECEP, lo que significa que tienen algún rublo que incumplen. ¿Qué significa esto para los usuarios? Alberto Cuadra nos amplía. Adelante, Alberto. Gracias, Gretel. Estamos exactamente de Barrio Turnón, en San José. Y bueno, para explicarle un poco este contexto, me imagino que muchas personas tendrán sus estaciones de servicio favoritas o bombas, como usualmente decimos, porque bueno, parece como que ahí les dan un buen servicio. Por lo menos las que son las máquinas siempre marcan correctamente. Hay una situación también de pagos y demás. Y también, obviamente, la calidad del producto que venden. Bueno, todo eso se está calificando mediante un sello de garantía de servicio de ARECEP. Y eso se coloca en cada una de las estaciones, o por lo menos va a ser así a partir de ahora. Son 50 las que no pasaron, por decirlo así, el examen. Y bueno, en estos momentos se están debiendo. Pero bueno, una de las que sí, por dichas acá en Barrio Turnón, donde estamos nosotros en estos momentos. Y vamos a hablar con un cliente, con Don Bayron, que amablemente acá nos va a hablar un poco sobre su consumo y demás. Don Bayron, apellido, por favor. Don Bayron López. Don Bayron López. Bueno, es importante, ¿verdad? Siempre lo que es el buen servicio, pero también que le dé la cantidad correcta a uno, ¿verdad? Así es. Bueno, por ejemplo, ahorita yo le he hecho 5 mil. Yo siempre me fío en lo que es los litros. 6.3 litros. Ahorita sí está favorable lo que es la gasolina. ¿Usted va a alguna estación? ¿Va por conveniencia? ¿Porque le queda más cerca? ¿O porque ya sabe que tal vez el servicio es mejor? ¿Que las máquinas están correctas? Por el servicio, sí. Yo casi siempre, digamos, lo que es la uno y esta, lo que hemos hecho más o menos, sí. ¿No se va también ahí por, a veces, como se ve, verdad, si se ve ordenado, si la gente lo trata bien? Ah, sí, claro que sí, en eso sí. Pero acá hay muy excelentes servicios. Bueno, Bayron, luego que usted siga su recorrido, ¿verdad? Mientras tanto, ¿verdad?, les seguimos contando porque, bueno, son 50 las que no pasaron este, podemos decir, este test. Y, bueno, ustedes pueden revisar en la página de Arecep. También cada una de estas estaciones va a tener colocado, a partir de ahora, una especie como de sticker, donde las personas y también usuarios podemos verificar de que esta estación de servicio o bomba cumple con todos los requerimientos necesarios. Y, bueno, vamos a la siguiente información. Tener instalaciones seguras que se venda la cantidad exacta de combustible, así como otras características de seguridad y calidad, son distinguidas mediante el sello regulatorio calidad de la Arecep. Sin embargo, hay 50, la mayoría en la juela, que no cumplen con este requisito. Es un esfuerzo por resaltar el programa de calidad que tienen las estaciones de servicio. Esfuerzo que claramente se ejecutan día a día en el caso de las estaciones para garantizar un buen servicio a los consumidores de combustible. Desde el año 2020, la cantidad de estaciones con este sello de calidad creció 157 a 355. La provincia con peor porcentaje de estaciones distinguidas es a la juela, con 85%, lo cual significa que 81 de 95 son reconocidas con el sello de calidad de Arecep. En la autoridad reguladora consideramos que la calidad en la prestación del servicio público es un derecho de los usuarios y una obligación de los prestadores autorizados. Guaracaste, la provincia, con mejor porcentaje de establecimientos reconocidos con esta distinción. De 41, 45 centros ubicados en la región tienen el sello. Bueno, en estos momentos, como ustedes ven, pues hay varios de los usuarios que en estos momentos acá están consumiendo lo que es el combustible y también nuevamente echando gasolina a sus diferentes vehículos. ¿Cómo está, caballero? Una preguntita, así rápidamente, ¿verdad? Antes de la... ¿Cómo le va? Mucho gusto, su nombre. Max Castillo. No, Max, usted verifica siempre que le brinde la cantidad correcta, que sea un buen servicio. ¿Cómo califica usted actualmente lo que son las bombas, como se dice popularmente? Ok, bueno, nosotros somos usuarios permanentes de esta bomba. Venimos todos los días y la confianza más bien con los muchachos es mucha. Entonces, claro, uno siempre ve lo que dice la máquina y firma el tiquetico. ¿Hay 50 que no pasan la prueba, digamos, de CRC? ¿En serio? ¿A nivel nacional? ¿50 que echan menos o qué? Porque tienen diferentes... por ejemplo, algunos rubros con los que no cumplen, ¿verdad? Sí, correcto, ¿no? Eso pasa muchísimo, sobre todo en las bombas. Inclusive las máquinas hay que estarlas chequeando. Yo hace muchos, muchos años trabajé en una de esas y las máquinas normalmente a veces se descontrolan. ¿Tiene experiencia entonces? ¿Si las ve ya? Ah, sí, ya. Tuve algunos años de experiencia, pero generalmente sí, chequeo que los litros... Normalmente cuando usted usa un carro todos los días, pues ya usted más o menos sabe lo que gasta. Muchas gracias. ¿Su nombre? Max Castillo. Gracias, don Max. Bueno, vamos a presentarles por último nada más una pantalla con informaciones que revela más o menos cómo están las provincias y la aprobación actualmente con respecto a este sello de garantía. En San José, un 87,6%. Alajuela, que es la provincia que tiene menor cantidad de estaciones, con ese sello de aprobación, 85,3%. Punta Arenas, 86%. Guanacaste, 91,1%. Heredia, 90%. Cartago, 88%. Y Limón, 90%. Así que bueno, por dicha, la mayoría, y estamos en un país que, por dicha, también muchas de esas empresas se preocupan por tener la mejor calidad, pero no está de más que nosotros como consumidores establecemos, como siempre, verdad, lo que sería esa norma de calidad y siempre fijarnos si pasa algún tipo de inconveniente. Desde Barrio to Know, informe de Alberto Cuadra, NS11. 20 estudiantes fueron reconocidos este jueves por obtener los mejores promedios de ingreso a la Universidad de Costa Rica. Las notas iban desde los 770 hasta los 800 puntos. Las clases inician el 13 de marzo y serán 9,537 estudiantes los que inician sus estudios en esa universidad. Muy feliz, muy, muy, muy feliz, de verdad. Toda la familia, mis amigos, todo el mundo, pues, muy sorprendidos, pero también siento que es muy importante que no se me suba la cabeza. A la hora de la hora de esto es muy fácil que uno se la crea mucho y se suba, pero en realidad aquí todo el mundo que está muy talentoso. Demasiado grande y aún, bueno, ya pasó como un mes de la llamada y aún sigue siendo increíble. A veces me pongo a analizarlo y es como, esto sí pasó y creo que nunca a mi vida se me va a olvidar. El Consejo Nacional de Rectores inició el programa Centro Nacional de Alta Tecnología, el cual ofrece becas de 3 millones de colones a estudiantes de universidades públicas. Los estudiantes que cursen carreras en la Universidad Nacional, UCR, UNED, TEC o la Universidad Técnica Nacional son los que pueden optar por una de estas becas. El Consejo Nacional de Rectores y su programa Centro Nacional de Alta Tecnología invitan a los estudiantes de universidades públicas quienes estén desarrollando sus proyectos de graduación o investigaciones en temas de alta tecnología a participar del concurso de becas SENAT con área 2023. Quienes deseen participar deben presentar proyectos o investigaciones relacionadas con las áreas de trabajo del SENAT, biotecnología, nanotecnología, nuevos materiales, computación avanzada, gestión ambiental y observaciones de la tierra. Este concurso permitirá que los estudiantes que sean seleccionados reciban apoyo económico, asesoramiento especializado con profesionales del más alto nivel y uso de instalaciones y equipos de la más alta tecnología. Los jóvenes que resulten seleccionados recibirán un aporte económico de 3 millones distribuidos en un periodo de 10 meses. La convocatoria para estas becas está habilitada hasta el 7 de mayo. Para inscribirse deben ingresar a la página www.senat.ac.cr barra inclinada es barra inclinada becas. El 2022 fue un año positivo para el sector ganadero de Costa Rica dejando números favorables para el país. Nuestro compañero Rodrigo Guevara se encuentra en el CETI y nos amplía esta información. Gracias, doña Gretel y buenas tardes a nuestros amigos televidentes. Esta situación se ha dado en mejoría por el tema del Tratado de Libre Comercio con China que ha dejado números favorables en los últimos años. Y vamos a ver a continuación algunos datos para respaldar esta investigación que hemos realizado. Y es que desde el 2014 al 2021 se ha dado un aumento de 340 mil cabezas de ganado. Eso significa el 27% según el INEC. Pasamos ahora a ver la otra información que habla. ¿Cuál es el reflejo de la actividad ganadera en cifras? Y es que estamos hablando que en su cantidad es 1 millón 622 mil cabezas. Hay 37 mil 171 fincas. Una producción anual de 90 mil toneladas. Y un consumo per cápita de 13.5 kilogramos. Que es lo que nosotros consumimos en nuestro país. Y de ahí vamos a cerrar con las importaciones que es un 10% y las exportaciones son 30 mil toneladas. Así que son números favorables que hablamos de cómo ha venido en aumento la ganadería. Y es que este sector ha crecido en los últimos 8 años posicionándose en una de las principales actividades productoras del país. Las exportaciones de ganado ha dejado ganancias de 154 millones de dólares. El día empieza a las 2 de la mañana. Levantarnos, ir a buscar las vaquitas, meterlas a la lechería, ¿verdad? Darles su comidita, ver que no esté ninguna enferma, ¿verdad? Porque puede pasar, todas esas cosas pasan. Se ordeña la vaca. ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡Ahora no! Es la rutina que realiza todos los días Enrique Rojas en su finca ubicada en Pueblo Nuevo de Zarcero. En mi familia dependemos mi esposa, mis hijas y yo. Y bueno, un empleado que es el que nos acompaña en este trajinal. Es un ejemplo de las más de 37 mil fincas que hay en nuestro país, según los datos de la Corporación Ganadera. La producción aumentó en un 27% entre el 2014 y 2021, convirtiéndose en la actividad más grande del país en términos de productores. China, Nicaragua y Estados Unidos son los principales mercados. Ha venido creciendo el mercado chino y recordemos que China se convirtió en uno de los motores principales del planeta Tierra, creciendo al 8% o 9%. Anual, China demandó materias primas, dentro de esas materias primas, la carne y Costa Rica logró nichos de mercado importantes. Durante la pandemia, la parte productiva no se vio tan golpeada, pero sí las actividades equinas que apenas se están recuperando. En este momento es como reactivar todo, es la vida del ganadero y nosotros como somos pequeños ganaderos, hemos estado desarrollando el ganado, cuidándolo en esta parte de la pandemia y la verdad que ha venido un bonito desarrollo. Las exportaciones de ganado dejan un valor de 154 millones de dólares. La inflación en el precio de los alimentos para el ganado ha impactado el costo del consumidor a nivel mundial e indicaron al poder ejecutivo que importar carne de otros mercados no va a mejorar el precio. Y como toda actividad, hay amenazas también que pueden estar afectando este sector. Vamos a ver a continuación las cuatro amenazas que se están dando en este momento. El cambio climático es uno de ellos debido a que ha estado cambiando y puede afectar la salud de cada uno de los animales. La inflación, esto está aumentando los productos de alimentación para la ganadería y está aumentando también el precio para los consumidores en la carne. El narcotráfico que se ha incluido dentro de las ganaderías para realizar esas actividades y el lavado de dinero. Y por último, los grupos criminales que realizan el destase de estos animales y lo venden en el mercado negro. Así que son las cuatro amenazas que en este momento está viviendo el sector ganadero. El Ministerio de Agricultura ha sostenido reuniones con diferentes sectores y cámaras para buscar soluciones a las amenazas que vive el sector ganadero. Por ejemplo, el cambio climático tiene conversaciones para buscar seguros a los finqueros ante los cambios que ha sufrido el clima en los últimos años y disminuir el riesgo a los animales. Mientras el crimen organizado, el Ejecutivo reconoció que es un tema complejo, pero se ha unido con la Policía Judicial y Administrativa con el objetivo de reducir los delitos del narcotráfico. El Ministerio de Agricultura y Ganadería y el MINAE, en este caso, hemos tenido agendas conjuntas, agendas agroambientales, NAMA Ganadería, ahora estamos con los SNAP, que son los programas de adaptación al cambio climático. Y entonces ahora prácticamente hemos estado trabajando de forma conjunta para poder disminuir ese riesgo y ahí tenemos que acompañarlo necesariamente con seguros. No solo el tema del tráfico de animales a nivel de Costa Rica, sino también el tema que ahora nos está afectando muchísimo, que es el tema de robo y de estado de ganado, que también ahí estamos trabajando de forma conjunta diferentes ministerios, Seguridad, OIJ, Ministerio de Agricultura, etcétera, para efectos de poder generar un plan que nos permita disminuir ese riesgo. Números importantes para la economía de los costarricenses, pero que también hay que cuidar ante las amenazas, doña Greta. Bueno, precisamente le quería consultar, Rodrigo, ¿cuáles son los retos que tiene este gobierno para mantener esos números o aumentarlos? Uno de esos es el tema de los seguros, se tienen que implementar los seguros, por ejemplo, para el tema de los ganaderos que se han visto afectados en las sequías o en el cambio climático. Por ejemplo, la última sequía que ocurrió en 2015 causó problemas económicos para cada uno de esos finqueros y llevaron consecuencias, se realizaron algunos bonos, sin embargo, esto no fue suficiente y es el principal reto que actualmente tiene el gobierno. Rodrigo, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias. En otras noticias, el aumento en las tarifas de telefonía fija o residencial obedece a que durante varios años se han dado robos constantes en la red de cobre, según dio a conocer el Instituto Costarricense de Electricidad. Según la entidad, entre los años 2015 al 2020 se acumularon pérdidas por 453 millones de colones por daños en todo el país. En la actualidad, el servicio llega a unos 400 mil clientes. Con el nuevo ajuste, los usuarios pasarán de pagar 3,339 colones a 6,779 colones. Los huecos dejados en el cantón de Escazú por productos y alcantarillados se convirtieron en un dolor de cabeza y además de ser costosos, ya que por ahora el costo de repararlos corre por cuenta del municipio local. Por día, en promedio, se gastan 2 millones de colones en bacheos. Si usted conduce por Escazú, debe de tener mucho cuidado de no taparse con un hueco, ya que en las últimas semanas el AIA ha hecho arreglos, pero no los tapa. Y en aras de proteger a los usuarios de las rutas del cantón, tanto nacionales como cantonales, tomamos la decisión de buscar convenios y de buscar alianzas con otras instituciones para poder dar ese servicio también en rutas nacionales. La situación ha sido palpable tanto en rutas nacionales como cantonales, entre ellas la 105 y la 177, que comunica Escazú con Alajuelita. Consultado al respecto, el AIA informó que existe un plan para tapar dichos huecos. Normalmente la municipalidad nos ayuda en casos especiales, como el AIA le colabora a dicho municipio, como es el caso de la Ruta Nacional 121 y el bache en cuestión. También es importante mencionar que actualmente el AIA cuenta con una contratación de bacheo. En la actualidad, cada vez que sale un nuevo hueco, este es bacheado por el ayuntamiento local. Correcto, la municipalidad. Crack. El aumento de casos de la COVID-19 en menores podría atribuirse a la variante Cracken, así lo confirmó la directora del Hospital de Niños, Olga Arguedas. Los virus respiratorios siguen afectando con fuerza a los niños y niñas. Lo que más preocupa a las autoridades de salud es el aumento en casos de COVID-19 y no descartan que la variante Cracken esté afectando a esta población. Bueno, la razón detrás de esto probablemente se atribuye al hecho de que en nuestro país ya está circulando esta variante hipercontagiosa de Omicron, esta subvariante, la XBD 1.5, es una subvariante que se pega con mucha facilidad, muy contagiosa. El Hospital Nacional de Niños reporta a 67 menores internados, 16 en UCI, 4 por COVID-19 y 1 en emergencias con ventilación mecalca. Los médicos insisten en la vacunación como medida de prevención. Es insistir en vacunación porque nuestras coberturas vacunales son muy bajas, especialmente estamos preocupados por la población de los niños entre los seis meses y los cinco años. Ya hemos demostrado una y otra vez que la vacunación, no solamente para el COVID-19, sino para otras enfermedades, evita que la enfermedad sea tan agresiva en el niño. El 84% de los menores internados no cuentan con vacunas contra la COVID-19 o tienen esquemas incompletos. Y una nueva aplicación les permitirá a los estudiantes elegir una universidad con ciertos criterios, como por ejemplo el financiamiento e indicadores de desempleo. Esto es completamente gratuito. El app tiene acceso a la oferta académica real, autorizada y disponible en el país al momento de su consulta. Y lo que sucede es que nuestros estudiantes ahorita tienen toda la información dispersa. Una cosa es la información que está en Conezun, otra cosa es la información que está en las páginas de las universidades y no necesariamente hay una validación de que efectivamente lo que se está ofreciendo en las universidades tiene autorización para ser impartido en el país. Además de la oferta académica de universidades públicas y privadas, incluye datos actualizados sobre la acreditación, el financiamiento, indicadores de desempleo y la duración de las carreras. También asesora a las personas de cuáles son las carreras mejor pagadas y salarios promedio. Especialmente en esa dispersión de la información que tiene el estudiante, el poco conocimiento que tienen sobre qué carreras hay disponibles en el país, qué universidades hay disponibles en el país, los factores de control que deben de tener en cuenta a la hora de tomar esa decisión. Me refiero a, bueno, si está autorizada, si está acreditada. El app está disponible para cualquier público interesado en conocer más el sistema de la educación superior costarricense. La Universidad Estatal a Distancia anunció que durante toda esta semana estará en periodo de matrícula del primer cuatrimestre de 2023. La UNED ofrece 42 carreras, alrededor de 100 cursos libres y una serie de talleres para toda la población de forma virtual. Los interesados pueden inscribirse por medio de la siguiente página, uned.ac.cr.matrícula. Tenemos sedes en todo el territorio nacional. Contamos con 36 carreras universitarias y más de 100 cursos libres. Los y las esperamos para que inicien su proyecto de estudio con la Universidad Estatal a Distancia. 6.44 minutos de la tarde, uno de los fiscales del caso de María Luisa Cedeño denuncia un supuesto ejercicio ilegal de la profesión de una odontóloga forense española. La defensa de los acusados señala al Ministerio Público por abuso de poder. De acuerdo al Ministerio Público, la defensa del administrador de negocios acusado sabía que la experta fue rechazada desde hace año y medio como perito. La odontóloga forense fue contratada por la defensa para refutar la pericia dental que se aplicó a siete personas quienes en su momento estaban en el hotel donde asesinaron a la doctora Cedeño Quesada. Por eso la Fiscalía habla ya de acusar a la experta por ejercicio ilegal de su profesión en nuestro país. La licenciada Greta Rosales a cargo de la investigación claramente en un escrito le rechazó a ese perito a la defensa indicándole que no estaba habilitada ni estaba inscrita como odontóloga forense. Nosotros hicimos lo propio con nuestro odontólogo que está inscrito contra el Colegio de Odontólogos y su especialidad también. ¿Qué es lo que sucede? El delito se materializó o la investigación que se va a hacer ya se va a determinar. El Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal porque ella declara ayer aquí ya tiene efectos. Y vamos a investigar y es lo que preliminamente se informa que ella no está habilitada. La defensa en la figura de Erick Gadgens y de Hugo Nava se mostraron molestos y sorprendidos por la posición del ente acusador. Insisten en que es una estrategia para desestabilizar al atestigo con más de 20 años de experiencia en odontología forense. No me extrañaría que pidieran medidas cautelares en contra de ella. Entonces es algo, es el abuso del poder, esto le hace daño a la institución del derecho, esa falta de objetividad, no apreciar a una profesional del rango de esta doctora que no viene a parcializarse con nadie, solo a expresar sus conocimientos. Y por lo tanto, el pánico y el miedo que tienen hacen que puedan abusar del poder. La doctora Garag fue muy clara el día de ayer que los actos periciales propios que ella realizó para su opinión profesional los hizo en territorio extranjero, los hizo en España. Ahora resulta ser que el Ministerio Público quiere desconocer a rajatabla un principio de territorialidad básico que existe en los reglamentos jurídicos. Entonces, lo que haga cualquier persona fuera del país, se puede perseguir acá con el único fin de amedrentar a una profesional. El juicio se suspendió hasta el próximo lunes por la incapacidad del abogado del nuevo dueño del hotel, esto antes de que el tribunal indicara si aceptaba o no la declaración del aperito, cuestionada por el Ministerio Público. La Policía de Control de Drogas detuvo a dos sujetos como sospechosos de liderar la banda más fuerte de venta de drogas en los diques de Cartago. El principal cabecilla ya tiene expediente por tentativa de homicidio y venta de drogas, así como portación ilegal de armas de fuego. Su cómplice, también costarricense, tiene 37 años y antecedentes por robos agravados, robos simples, amenazas y violencia doméstica. Tenían grupos de vendedores, los cuales cambian de manera constante, tienen además de esto roles establecidos, un búnker donde se estaba distribuyendo, además de esto donde estaban consumiendo y una vivienda que era utilizada para el almacenaje y dosificación de la droga. La atención volvió a presentarse en la capital de Perú este jueves. Decenas de manifestantes se enfrentaron a la policía durante una gran marcha que se realizó en la ciudad de Lima. Cientos llegaron a la capital para realizar una marcha contra el gobierno de Dina Boluarte y exigir su salida. Sin embargo, los enfrentamientos con la policía no tardaron en aparecer y hasta esta hora se reportan dos policías heridos por piedra. Las protestas ya dejan cerca de 50 personas fallecidas. Cientos de personas se manifestaron también este jueves en Francia contra la posibilidad de aumentar la edad de retiro. Se calcula que cerca de dos millones de personas salieron a las calles para rechazar el plan. Hasta la última hora de la tarde del jueves, las calles de Francia han dicho alto y claro que rechazan de plano el retraso de la edad de jubilación impulsada por el presidente Emmanuel Macron. Entre un millón y dos millones y medio de personas, según las fuentes, se han manifestado en todo el país contra una medida que aplaza el retiro de los 62 a los 64 años. Los sindicatos están satisfechos. La movilización de hoy refleja la oposición masiva. Creo que casi el 80% de la gente está en contra, sobre todo los más jóvenes. Así que la movilización de hoy refleja la oposición de los ciudadanos de este país a esta reforma. Hay que volver a poner las cosas sobre la mesa y eso pasa por un reparto diferente de la riqueza. Hay formas de financiar los servicios públicos y la protección social, salvo que Macron no quiere hablar de ello y esa es la clave del problema. Los ecos del segundo mayor pulso sindical del segundo mandato de Macron llegaron a Barcelona, donde el presidente acudió para participar en una cumbre franco-española. Es una reforma que se ha presentado de forma democrática, que ha sido validada y que es una reforma justa y responsable. Macron defiende que su reforma estaba en el programa con el que fue elegido presidente en 2017 y reelegido en 2022. Los sindicatos contraatacan recalcando que la reforma es injusta y que hay otras formas de financiar las pensiones. Tras la demostración de fuerza de este jueves, en la que se han registrado algunos incidentes, han convocado una nueva jornada de huelga general para el próximo 31 de enero. Nos vamos, muchísimas gracias por informarse con nosotros a las 10 en punto. María Luz Gutiérrez les espera con más informaciones. Hasta entonces, buenas noches. CC por Antarctica Films Argentina